En un significativo acto realizado en el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno, el mandatario estatal Rubén Moreira Valdés firmó el decreto que declara el 17 de mayo de cada año como el Día Inestatal de la Lucha contra la Homofobia, evento en el que estuvieron presentes diversos grupos que exprofesos fueron invitados para presenciar la firma del decreto. El licenciado Raúl Alvarado Castro, asesor jurídico del Ejecutivo, explicó el decreto y la relevancia que tiene para el buen desarrollo de la comunidad, el respeto a los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de los coahuilenses. Básicamente en el aspecto de convivencia, por su parte, el jefe ejecutivo señaló que es en el artículo 3º de la Constitución la base de cómo debe entenderse la democracia por parte de los ciudadanos. Pero en el artículo 3º de la Constitución, que es donde está la base de cómo debemos entender la democracia nosotros, dice también para qué sirve la educación. Y la educación sirve para combatir los prejuicios. Creo que la oposición que luego se hace a este tipo de temas está en la ignorancia y está en los prejuicios. Y hoy tenemos que luchar contra eso. Me duele decir que el tema de la discriminación avanza en muchos otros campos. Uno de ellos es en el de la mujer. Y hace unos días nosotros hacemos una gran relación de los temas de discriminación o de las acciones de discriminación contra las mujeres. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.